Me asurco cuando sea el momento, me gustaría que charlásemos. Buenas, ¿has venido por la oferta de empleo? Si vienes por temas de recompensas, allí te ayudarán. Ah, sí. La verdad es que al principio yo me opuse al cartel. Me parecía cutre, como si buscáramos un lavaplatos o un payaso de esos que bailan. Pero oye, aquí estás. Funcionar ha funcionado. Y otra cosa no, pero el cuerpo de seguridad de Nueva Atlántida es eficaz. Cuando no falta personal, claro. Bueno, resumiendo, ese es el problema que tenemos. Necesitamos ayuda. ¿Te interesa? Pues... lo primero es lo primero. Tengo que preguntar. ¿Tienes alguna experiencia en seguridad? Sí que cuenta, sí. Y más si sigues con vida. Saber sobrevivir es una actitud crucial en toda gente que se precie. Bueno, creo que he oído suficiente. Tu primera tarea no puede ser más sencilla. Ve al tank y habla con el agente Platón en Égida. Han dejado un paquete en la terminal y el cuerpo de seguridad de las ZEUM debe encargarse de él. Platón te pondrá al corriente. Pues eso, el tank... El triunvirato administrativo, militar y científico. Un pedazo de edificio que hay en el centro. La sede principal de las colonias unidas. Te debería haber entrevistado más a fondo. Égida es la inteligencia de las ZEUM. Identifica las amenazas a Nueva Atlántida antes de que den problemas. Aunque somos departamentos diferentes, a veces dependemos unos de otros. Así que es importante mantener una buena relación. Le hacemos este favor al agente Platón y quizá él nos proporcione información si la investigación se estanca. Hoy por ti y mañana por mí. El hecho de que lo traigas aquí no significa que sea donde va a terminar. En cuanto a la razón, pregúntale a Égida. En lo que a mí respecta, no es asunto mío. Ya me dirás si tienes más preguntas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no hayas venido a informar. Siempre tendrás la puerta abierta aquí en el TAMC. Como todo el mundo. Ah, ¿te envía el Sargento Yumi? No esperaba a alguien tan alto. Ah, no era un cumplido. Solo una observación. Bueno, te pongo al corriente. Hay una zona de entrega que se ha visto comprometida. Por eso quiero que la seguridad de las CU haga la recogida. Lleva el paquete al sargento Yumi. Él lo revisará antes de enviarlo como prueba a Égida. Coge el TNA al espacopuerto. Debería haber un cajero de Galbank junto a la estación. El paquete está debajo de uno de los bancos. Solo tienes que cogerlo y entregárselo al sargento Yumi. Soy líder de Égida, la división de inteligencia, aquí en el TAMC. Superviso todos los proyectos que tenemos activos y a los agentes sobre el terreno. Eso es todo lo que puedo contarte. No. Mis padres nunca se habrían atrevido a tanto. Cuando un agente se une a Égida, puede escoger un seudónimo que tiene que ser aprobado, claro. Elegí este para mí cuando entré. Desde entonces, claro, me he dado cuenta de que no soy tan listo como creía cuando era joven. Supongo que nadie lo es. Solo tienes que saber que estamos para servir y que somos de los buenos. Nuestra prioridad es la seguridad de los ciudadanos y de los recursos de las colonias unidas, donde quiera que estén. Tenemos vigilado... bueno, todo. Te acabas acostumbrando y hace que las ocasiones en las que puedes sean mucho más relevantes. Somos la inteligencia de las colonias unidas. La seguridad de las CU responde a las amenazas. El trabajo de Égida es anticiparse y prevenirlas. Ya deberías saber que no puedes preguntar sobre información clasificada. ¿Es tu primer día o qué? No te preocupes. Solo te tomaba el pelo. Pero sigo sin poder decirte lo que hay en el paquete. Buena suerte con la misión. 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 ¿Aún tienes preguntas? ¡Bien hecho! Ya no es fácil encontrar ayuda competente. Dicho eso, mi suerte parece estar cambiando. Últimamente hemos recibido mucho personal nuevo, aparte de ti. Y pensar que solo tenía que poner un anuncio... Sí, una vez tuve un recluta al que criaron literalmente para ser guardia de las CEU. Su libro favorito era nuestro manual de entrenamiento. Se sabía todas las reglas, todos los procedimientos y era un tirador excelente. Pero le faltaba justo eso. Iniciativa. Un año más tarde le transfirieron a un puesto de oficina. Bueno, toma tu pago. Te avisaré si me llega más trabajo para ti.